Superlupo Que me tiene atado Sabes que me gusta tu forma de ser Que tu amor me tiene contra la pared Que no es casual Estar enamorado Que me importa Que me diga Que tu juegas con mi vida Quítame corazón Aquí está, devóralo Haz lo que quieras conmigo Menos pedirme tu olvido Úsame este amor Sin piedad te lo doy Como estar enamorado Que hasta mi nombre he olvidado Amor como el tuyo es un caso fatal Es un laberinto que no sales más Y me perdí Por estar a tu lado Que me importa Que me diga Que tu juegas Con mi vida Quítame corazón Aquí está, devóralo Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo Menos pedirme tu olvido Úsame este amor Sin piedad te lo doy Como estar enamorado Que hasta mi nombre he olvidado Quítame el corazón Aquí está, devóralo Aquí está, devóralo Haz lo que quieras conmigo Menos pedirme tu olvido Oh, oh, oh Y qué me importa ¡Gracias!